Lleva la mar, se sudo como a nivel Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Que entre ojos blanco mi esperanza cantaré Con manos de un vida vendrá el alba el sol de tu corazón La tierra del chaco que ranchera y montará Tenderá en mi sangre como un tronco sacudar Y seré en el surco mi sombrero bajo el sol paro de dos Algo que se va, que se va, que se va a cantar Vamos varios viejos, ¿no más? De un gran chico borracho de sueños, de amor Que lo do... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!